Hola, ¿qué tal? Si a uno le diagnostican cálculos biliares hay dos opciones, operarse para estirpar la vesícula biliar o no operarse, es decir, esperar y ver si se sufre otro ataque. Para decidir bien conviene saber cómo se llega a este dilema. En otras palabras, son piedras formadas por colesterol y otras sustancias presentes en la bilis. Se forman en la vesícula o en el conducto biliar. Pueden ser tan pequeñas como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf. La mayoría de las personas con cálculos biliares no presentan síntomas y no necesitan tratamiento. Las que presentan síntomas suelen operarse para extirpar la vesícula biliar. Suelen tener dolor en la zona superior derecha del vientre, además de náuseas y vómitos. Si los cálculos biliares obstruyen un conducto, puede aparecer ictericia que amarillea la piel y el blanco de los ojos. También puede provocar orina oscura y heces claras. Los síntomas no suelen reaparecer tras la extirpación de la vesícula biliar. La cirugía laparoscópica de la vesícula biliar es la intervención quirúrgica más habitual para extirparla. El médico introduce un instrumento de visualización iluminado llamado laparoscopio y herramientas quirúrgicas en el abdomen a través de pequeñas incisiones. Este tipo de cirugía es muy segura. Las personas que se someten a ella tardan entre 7 y 10 días en recuperar su rutina normal. La técnica quirúrgica abierta consiste en extraer la vesícula a través de una incisión más grande en el abdomen. Puede realizarse si la operación laparoscópica no es una opción o cuando se detectan problemas durante esa cirugía. La estancia hospitalaria en este caso es mayor. Si se detectan cálculos biliares en el colédoco, el conducto principal de evacuación de la bilis, antes o durante la intervención quirúrgica para extirpar la vesícula biliar, el médico puede realizar una CPRE. Consiste en introducir un endoscopio por la garganta hasta el intestino delgado. Así se buscan los cálculos en el conducto para extraerlos. El riesgo global de la cirugía laparoscópica de la vesícula biliar es muy bajo. Los riesgos más graves son infección, hemorragia, lesión del conducto biliar común y lesión del intestino delgado por una de las herramientas utilizadas durante la cirugía. Los riesgos de la cirugía abierta de la vesícula biliar incluyen infección, hemorragia, lesión del conducto biliar común, lesiones en el hígado, los intestinos o los principales vasos sanguíneos del abdomen y coágulos sanguíneos o neumonía relacionados con el periodo de recuperación más largo tras la intervención. Ambas cirugías tienen los riesgos de la anestesia general y del síndrome post-colecistectomía, caracterizada por dolor abdominal, hinchazón, gases o diarrea. Estos síntomas pueden tratarse con medicamentos. No operarse tiene pocos riesgos si solo se sufre un ataque leve, pero si se sufre más de un ataque doloroso es probable que se repita. Los riesgos de no tratar los cálculos biliares pueden incluir ataques imprevisibles de dolor, episodios de inflamación o infección grave de la vesícula biliar, los conductos biliares o el páncreas e ictericia y otros síntomas causados por la obstrucción del conducto biliar común. La ictericia amarilla la piel y el blanco de los ojos. También puede provocar orina oscura y heces claras. Aproximadamente una de cada tres personas con cálculos biliares que tienen un solo ataque de dolor u otros síntomas no vuelven a tenerlos. Por tanto, dos tercios sufren otro ataque. Se pueden prevenir ataques de cálculos biliares si se mantiene un peso saludable siguiendo una dieta equilibrada y haciendo ejercicio con regularidad y se evita perder peso rápidamente. Si se adelgaza haciendo dieta y luego se engorda, aumenta el riesgo de padecer cálculos biliares, sobre todo si se es mujer. Por tanto, si es preciso perder peso, es preferible hacerlo lentamente y con sensatez. El médico puede recomendar la cirugía si se tienen ataques repetidos de cálculos biliares, el dolor de los ataques es intenso, se tienen complicaciones como inflamación de la vesícula biliares o del páncreas o el sistema inmunitario está deteriorado. Si uno se siente cómodo controlando las crisis de cálculos biliares leves y poco frecuentes y si el médico cree que no son probables las complicaciones graves, está bien no operarse. La mayoría de los médicos recomiendan la cirugía si se han tenido varios ataques. Si se ha tenido un episodio de dolor por cálculos biliares, es posible que sugiera una espera vigilante. La cirugía es la mejor forma de prevenir los ataques de cálculos biliares. Estas operaciones son muy frecuentes, por lo que los médicos tienen mucha experiencia con ellas. El cuerpo funcionará bien sin vesícula biliar. Puede haber pequeños cambios en la forma de digerir los alimentos, pero probablemente no se notarán. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.